Compañeras y compañeros, el país está organizado. Tenemos un partido fuerte, un gobierno en perfeccionamiento, unas fuerzas armadas revolucionarias, un ministerio del interior que forman parte del pueblo con gloriosas historias y muy leales y organizaciones de masas que están en renovación de su labor. El país y la revolución han sufrido como consecuencia de la situación que hemos atravesado, pero se ha sembrado también patriotismo y heroísmo. Se ha sembrado y se cosecha compromiso. Tenemos que inspirarnos en el pueblo. Es una oportunidad de que tomemos conciencia para vencer las dificultades, para luchar y pelear por la victoria sin ningún desaliento. La decisión es de lucha y victoria. A cerrar filas, a luchar por nuestros problemas, a luchar con creatividad es parte del combate. Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra constitución, pero también con energía y valor. Que sepan los imperialistas que van a tener que luchar contra un pueblo que no se deje engañar, un pueblo suficientemente numeroso, valiente y heroico para luchar al que no le asustan las amenazas. Cada problema es una oportunidad para tomar conciencia de nuestra responsabilidad, un desafío a nuestra capacidad para vencer las dificultades, una prueba para nuestra voluntad de luchar hasta la victoria siempre. Preparados y dispuestos a todos por defender lo más sagrado, lo que nos une a ser consecuentes con la decisión invariable de patria o muerte, socialismo o muerte y la convicción más profunda de que venceremos. Muchas gracias.